Muy buenas tardes, ante la decisión de suspender al gerente de la ESE Insalud por parte de la Personería Municipal de Cúcuta, el abogado del gerente de la ESE explicó que esta decisión no debe ser tomada por parte del personero, sino de la Procuraduría Provincial. Cúcuta es una decisión que tiene falta de competencia. Básicamente, ¿cuáles son los argumentos? Recientemente, la Procuraduría General de la Nación Público, en sus páginas de noticias, la información de cómo se suspende un gerente de una ESE, especialmente la de Santa Marta. Y quien toma dicha decisión es el Procurador Provincial de Santa Marta, no es el personero municipal de Santa Marta, ni el personero distrital. Eso tiene unas características que son importantes, hay que decirlo, que los gerentes de las ESEs son elegidos. El presidente de Antoc, Aristides Hernández, también salió a manifestar que el personero no debería tomar esta clase de decisiones, además porque presuntamente tiene problemas jurídicos con la Alcaldía Municipal. Con una diligencia sospechosa del señor personero de Cúcuta. Inclusive está incurriendo en un prevaricato, cosas que lo vamos a dejar a la justicia para que lo investiguen. Un personaje que traía una demanda, también hay que la opinión pública lo sepa, traía una demanda contra el municipio de Cúcuta, que parece que se la van a diligenciar y pagarle los casi 1.800 millones de pesos que hoy tiene ganados al municipio, y esto lo impediría él para ejercer su cargo como personero. Pues espera que en los próximos días se tenga claridad sobre la decisión que se tomó por parte de la personería, y se estaba facultada para hacer esta suspensión. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.